Sofía es dueña de una granja con mucho ganado. Este año tenía un total de 300 vacas y sus cultivos proporcionaron un suministro anual de alimento de 8 toneladas de heno por cada vaca. Ella descubrió que el número de vacas se duplica cada año, es decir, en el primer año va a tener 300 vacas, pero en el siguiente año va a tener el doble de 300 vacas, es decir, van a haber 600 vacas y después el doble, 1200 y así sucesivamente. Mientras que el suministro de heno que sus cultivos proporcionan por cada vaca, eso es muy importante, por cada vaca se multiplica por 1.5 cada año. Recuerda que cada una de las vacas come anualmente 8 toneladas de heno, así que lo que nos está diciendo aquí es que por cada vaca el suministro de heno va a aumentar en proporción de 1.5 cada año. Después nos dice, la función c devuelve el número de vacas que hay en la granja de Sofía de años a partir de ahora. La función f devuelve el suministro anual de heno por vaca producido en la granja de Sofía en toneladas t años a partir de ahora. Y después nos dice, encuentra la fórmula de las dos funciones que es justo lo que quieren en este ejercicio, así que ¿qué te parece si empezamos con c de t? ¿Quién era c de t? Bueno, la función c de t devuelve el número de vacas que hay en la granja de Sofía t años a partir de ahora, es una función que depende de t, t es el tiempo y está dado en años. Ahora date cuenta que empezamos con 300 vacas, así que por aquí voy a poner 300. Voy a empezar con 300 vacas, pero estas 300 vacas se van duplicando cada año que pase y para poner que se duplican, bueno, podré poner aquí que se multiplican por 2, así que lo voy a poner, se multiplican por 2. Hay que tener cuidado, en el siguiente año voy a tener 600 vacas, pero después voy a tener el doble de 600 vacas y ¿cómo puedo expresar eso con relación al tiempo? Bueno, pues sería multiplicar 300 por 2 que es 600 por 2, es decir, estamos elevando al 2 a la cantidad de años, por lo tanto voy a poner 300 que multiplica 2, que a su vez está elevado a la cantidad de años, a la cantidad t de años y date cuenta que esta fórmula tiene todo el sentido lógico del mundo. Si nosotros queremos saber la cantidad de vacas que hay actualmente, es decir, no ha pasado ningún año, me quedaría 300 que multiplica a 2 elevado a la 0, porque no ha pasado ningún año y eso es exactamente lo mismo que 2 a la 0, lo cual es 1 por 300. Llegaríamos de nuevo a mis 300 vacas iniciales. Después de que transcurra un año, me quedaría 300 por 2 elevado a la primera potencia, lo cual es el doble de 300 que me da 600 vacas. Si yo quise saber cuántas vacas hay en el segundo año, después de que transcurra el segundo año, me quedaría 300 por 2 al cuadrado, lo cual es lo mismo que 300 por 4, lo que es 1200 o, dicho de otra manera, 300 por 2 por 2 y así por la cantidad de años. Ahora veamos qué representa f de t. f de t es la función que devuelve el suministro anual de heno por vaca producido en la granja de Sofía en toneladas de años a partir de ahora, pero ¿qué nos dice el problema? Que el suministro de heno que sus cultivos proporcionan por cada vaca, eso está muy bien porque aquí me piden por cada vaca, se multiplica por 1.5 cada año, así que eso va a tener mucha lógica y va a ser muy parecido a lo que tenemos aquí. Nosotros empezamos con 8 toneladas de heno por cada vaca y a esto lo voy a multiplicar por, bueno, nuestro factor, pero en este caso nuestro factor va a ser 1.5, 1.5 por cada año. Después de transcurrido el primer año me va a quedar 8 por 1.5, después de transcurrido 2 años me va a quedar 8 por 1.5 por 1.5, se multiplica por 1.5 cada año, lo que quiere decir que aquí lo que me hace falta es elevar esto a la potencia t, es decir a la cantidad de años. Tiene mucha lógica y es muy parecido a lo que tenemos aquí, solamente que esta vez está cambiando nuestro factor de 2 a 1.5. Ahora veamos qué más nos dice este problema. La función h devuelve el suministro de heno anual total, ya no por cada vaca, sino en total, producido en la granja de Sofía en toneladas de años a partir de ahora. Y es que esto es muy importante, es el suministro de heno anual total, lo que quiere decir que en un principio teníamos 300 vacas, pero cada una de ellas comen 8 toneladas de heno, eso quiere decir que si quisiéramos encontrar hdt en el primer año habría que multiplicar 300 por 8, 300 vacas por 8 toneladas por cada vaca y así obtendríamos el suministro de heno anual total, pero nos piden que escribamos la fórmula hdt en términos de cdt y fdt. Si en un principio multiplicamos estas dos y cdt me dice la cantidad de vacas que voy a tener t años a partir de ahora y fdt me dice el suministro anual de heno por vaca producido en la granja de años a partir de ahora, bueno entonces ahora tiene mucho sentido que para obtener este suministro de heno anual total habrá que multiplicar estas dos funciones, la cantidad de vacas por la cantidad de heno que consume cada vaca, por lo tanto lo voy a poner aquí, voy a tener a cdt, c con mayúscula por aquí voy a ocupar esto, cdt y a esto lo voy a multiplicar por la otra función, mi otra función es f que es una función de t, esta c parece que no es mayúscula así que déjame ponerla de nuevo con mayúscula, cdt por fdt. Ahora, escribe esa misma fórmula hdt en términos de t, bueno, lo único que hay que hacer es multiplicar estas dos y ¿qué me quedaría? Podemos reducir un poco, me quedaría 8 por 300, 8 por 3 es 24 y dos ceros, esto a su vez que multiplica, bueno primero tengo 2, esto elevado a la potencia t, ya esto habrá que multiplicarlo por 1.5, 1.5, esto elevado a la potencia t, de lujo y ya con esto tengo la fórmula de hdt en términos de t, lo único que hice fue sustituir estas dos fórmulas aquí y ahora sí, es el momento de comprobar nuestra respuesta y... ¡de lujo! ¡estamos bien! ¡hasta el próximo vídeo!